Práctica de elaboración de bloques nutricionales Universidad de Nariño En épocas de sequía, los recursos forrajeros disminuyen tanto en cantidad como en calidad, por lo que en este periodo es cuando se necesita y justifica el uso de alimentos que suministren los nutrientes que le hagan falta al animal. Diversos tipos de suplementos son empleados en la alimentación de los rumiantes, los más utilizados son los senos, silajes, excretas animales, sales minerales, alimentos balanceados comerciales y alimentos balanceados elaborados en la explotación agropecuaria. En los últimos años, las explotaciones de bovino han venido suplementando sus rebaños con bloques nutricionales. En estas épocas de sequía, obteniéndose resultados alentadores que justifiquen el uso de esta tecnología. Los bloques nutricionales, por el olor y el sabor de la melaza, son bien aceptados por los rumiantes. Estos atributos inducen al animal a lamer los bloques, por lo tanto, los ingredientes están disponibles para los microorganismos ruminales y para el animal en forma continua. Este suplemento mejora el ecosistema ruminal, provocando una mejor utilización de las pasturas maduras y de los recursos fibrosos de cosecha por los rumiantes. Los bloques nutricionales son suplementos en forma sólida y compacta, que facilita el suministro de nutrientes con un consumo regulado. Además, por su característica física, facilita su almacenamiento, transporte, distribución y suministro a los animales. Los bloques nutricionales usados para la suplementación y o complementación de la dieta base, son elaborados con productos de origen vegetal y animal, aglomerantes, melaza, sal, minerales, fibra como sostén y urea. El propósito del bloque nutricional es mejorar la digestibilidad, el consumo de fibra, el ambiente ruminal y hacer más eficiente el proceso productivo. Un saludo muy especial a todos los que nos ven en este momento, nos encontramos en el departamento de Putumayo. Mi nombre es Juan Tizoy, soy estudiante de la Universidad Nariño del programa Esotecnia y vamos a realizar en esta oportunidad la práctica de elaboración de bloques nutricionales correspondiente a la asignatura del curso especial Alimentación Animal, dirigida por el docente Álvaro Burgos Arcos, sotecnista a pie y en biotecnología. Materias primas para la elaboración de bloques nutricionales Los kilogramos que vamos a utilizar de cada una de las materias primas son las siguientes, es el maíz, vamos a utilizar 3 kilogramos, la quinoa 1 kilogramos, harina de frijol 0.5 kilogramos, la melaza 3.5 kilogramos, de urea 0.5 kilogramos, la sal mineralizada 0.5 kilogramos y de cal 1 kilogramos, aportes proteicos, energéticos y minerales. El maíz nos aporta el 8.8% de proteína cruda, 3.9% de megacaloría de energía metabolizable, 0.2% de calcio y 0.1% de fósforo. La quinoa nos aporta el 16.5% de proteína cruda, 3.9% de megacaloría de energía metabolizable, 1.4% de calcio y 0.3% de fósforo. También tenemos la harina de frijol, que el frijol pues previamente fue tostado y molido para eliminar los componentes antinutricionales que puede afectar en la flora microbiana de nuestro animal. Nos aporta pues el 23% de proteína cruda, 2.9% de megacaloría de energía metabolizable, el 1% de calcio. También tenemos la melaza con 4.3% de proteína cruda, 2.06% de megacaloría de energía metabolizable, 0.074% de calcio y 0.02% de fósforo. La sal mineralizada la tenemos con el 8% de calcio y 4% de fósforo. Además, esta sal mineralizada contiene cloruro de sodio, zinc, yodo, magnesio, pobre y azúcar. También tenemos la urea con la cantidad de nitrógeno no proteína. Y por último tenemos la cal que contiene el 40% de calcio y esto nos sirve como agente aglomerante. Ya para realizar los bloques nutricionales vamos a seguir los siguientes pasos. En primer lugar se hace la mezcla de la harina de maíz, frijol, quinoa, sal mineralizada de la harina de maíz, frijol, quinoa, sal mineralizada, etcétera. En segundo lugar se realiza la mezcla entre melaza y urea. El tercer paso es unir las dos mezclas logrando una mezcla homogénea. La capa de la harina de maíz, frijol, quinoa, saldena, etcétera. Tras la mezcla de maíz, frijol, quinoa, saldena, etcétera. Cuando se haya logrado una mezcla homogénea, se deposita en moldes para su secado. Se recomienda usar plástico para evitar la adherencia, el cual dificulta el sacado del molde. Bueno, como resultado de todo el proceso, logramos obtener 4 bloques, aproximadamente cada uno de 2.5 kilogramos, que en total corresponderían a los 10 kilogramos que pretendíamos preparar. Lo que se logró envasar en unos moldes, de los cuales se los deja secado, después seguidamente pues ya será, le has suministrado a los animales a libre disposición. El suministro de los bloques nutricionales se debe realizar a libre disposición, se debe ubicar en un lugar seco donde no pueda ser pisoteado. Es recomendable colgarlo en un soporte para que los animales puedan acceder a ella sin pisotear, y así mantener los bloques nutricionales en un buen estado. Un agradecimiento a todos los compañeros que hacen parte de este curso de alimentación animal, y un agradecimiento en especial a nuestro docente Álvaro Burgos Sarkos, por su entrega y dedicación a nuestro proceso formativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!